Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y amor Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y amor Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y amor Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y amor Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo respetí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo respeto y le digo Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo respeto y amor, yo te hago el favor Con su amor, que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo respeto y le digo Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo respeto y amor, yo te hago el favor Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y le digo Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y le digo Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo, ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo, ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repasí amor Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repasí amor Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo respeto y amor Yo te hago el favor, con su alentido Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte Yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte Vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo respeto y alentido Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte Yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte Vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo respeto y alentido Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte Yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte Vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo respeto y alentido Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte, yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí, que le quiero dar un beso más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte, yo voy a soltarte, yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí, que le quiero dar un beso más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte, yo voy a soltarte, yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí, que le quiero dar un beso más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte, yo voy a soltarte, yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y digo que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y digo que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repas y le digo Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repas y le digo Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y entigo Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y entigo Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte Vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y amor Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repasí